Con el sonido de la banda de guerra, dieron el último adiós a Antonio Valderas y a Nayeli Guadalupe, ella estudiante del Tecnológico Nacional de México en Roque y Antonio ex estudiante del Tecnológico de Celaya. Ambos eran integrantes de la banda de guerra del Instituto Tecnológico. Durante la misa de Antonio Valderas, estuvieron presentes sus compañeros de trabajo y de la Escuela de Capacitación en Emergencias de Celaya, quienes respetuosamente hicieron guardia junto a su compañero caído. Durante su mensaje, el sacerdote invitó a la familia a encontrar en Dios la fortaleza para enfrentar esta difícil situación, pues se trata de un joven que tenía un gran futuro, pero que fue truncado debido a la falta de valores y de sensibilidad que existe en la sociedad. Gustavo Martínez, uno de sus mejores amigos, expresó su sentir ante la irreparable pérdida de su compañero y amigo, quien era rescatista voluntario y aspirante a pertenecer al grupo de rescate Topos. Uno de los mejores, yo creo que todos los que lo conocemos sabemos que era una gran persona, entonces yo sentía que él era mi mejor amigo, así como muchos. ¿Qué representa para ti esta pérdida y sobre todo la manera en cómo se dio el viernes pasado? Es algo bastante triste, creo que hasta el momento yo como muchos seguimos en shock y es algo irreparable, una persona con mucho potencial e incluso acaba de comenzar sus estudios nuevamente, entonces no sé, no hay palabras. ¿Qué recuerdos te quedan de él como persona, como ser humano, como amigo? ¿Qué nos puedes comentar? El 19 de septiembre de 2017, durante el sismo, nosotros tuvimos la oportunidad de trasladarnos en apoyo. En una de tantas aventuras que vivimos allá, recuerdo mucho una frase de él que precisamente le enseñó a su padre que es quien no vive para servir, no sirve para vivir y yo creo que eso de cierta manera movió y hasta la fecha siempre va a ser, yo creo que lo recuerdo que más tendré de él. Ambas ceremonias, la de Antonio y la de Nayeli, se llevaron a cabo en el Templo de San Antonio y de ahí fueron llevados Antonio al Panteón Norte y Nayeli al Panteón Sur para su cristiana sepultura. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.